En el parque artesanal Loma de la Cruz, comienza en el 2000, una dinámica que nosotros le llamamos talleres de danzas indígenas, talleres o aeróbicos de danzas indígenas suramericanas, todos los jueves de 7 a 9. Unos vienen a hacer terapias porque dicen que es bonito sentir, variar, otros lo toman como una actividad física porque la música indígena tiene golpes y ritmos fuertes y rápidos, entonces uno haciendo la danza pues hace actividad física también. Bueno, aquí hay un sector de artesanos que hemos jugado también, en mi caso soy de origen boliviano, aquí han venido artesanos también del Ecuador, vienen del Cauca, Canariño, entre los que venimos del sur traemos esta propuesta folclórica, esta propuesta cultural, y aquí también encontramos en la ciudad de Cali poblaciones indígenas urbanas. La música indígena andina es muy bonita, realmente la indígena tiene mucha fuerza, es muy llamativa, tiene muchos elementos que persuade al caliño, al bayuno, al turista, y se integra muy fácilmente con la dinámica. Se constata en 11 años que es un modelo cultural exitoso en la ocupación del espacio público para la convivencia pacífica, para el tejido social. Ahora, vamos a dar una palmada y le damos la vuelta, más o menos así, va. El colectivo cultural andino se relaciona con el parque artesanal Loma de la Cruz, en el tema de la danza, porque es aquí el epicentro de donde surgen todas las agrupaciones de danzas que existen aquí en la ciudad de Cali, hoy tenemos ya un inventario de cerca de dos agrupaciones dancísticas, y el taller de danzas del colectivo cultural andino es un reflejo de este ejercicio aquí, que surgió hace 11 años. Nosotros como taller de colectivo cultural andino, en el parque de los estudiantes, que hoy se conoce como parque de Jovita, llevamos aproximadamente 3 años. Bueno, la actividad de las danzas andinas indígenas de la Loma de la Cruz, es una dinámica abierta, libre, espontánea e incondicional para todo el público, gratuito, no se paga nada para venir a integrar el taller. A mí me gusta bailar danza andina porque me parece una cultura muy bonita, vivo en la Loma de la Cruz y siempre me ha gustado mucho esa música, al escucharla me motivaba bailarla, y ya tengo un grupo que el 28 de enero cumplimos, un año. No, pues a mí me gusta bailar acá en la Loma los jueves, porque nos ejercitamos, aprendemos, gozamos, y hacemos muchas cosas. La danza andina tiene algo totalmente muy diferente, y primero que todo es algo muy cultural, y al mismo tiempo estamos haciendo lo que son aerobis andinos. Bueno, hace 15 años Eddie Flores introdujo aquí lo que es la música y todo lo del folclore andino, y me ha gustado mucho, y lo que más me gusta es que participan jóvenes, niños, adultos mayores. ¡Cápleo! ¡Ay no te ayudar! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Qué saludo! ¡Va!